Para comenzar, ponemos 2 huevos en un plato y pecho, comemos hasta que esto esté líquido. Luego, ponemos el aceite en el pan y luego la tortilla. Esperamos 2 minutos y intentamos mezclar el aceite en el pan. Para los árboles, tomemos un yogur natural y pate en una bolsa. Tomamos 3 árboles y cortamos 4 piezas. Finalmente, retiramos la tortilla y la tortilla. ¡Suscríbete al canal!